Y muy buenas muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes, en esta ocasión trayéndoles un videíto de Call of Duty Mobile, en esta ocasión trayéndoles un videíto de el nuevo camuflaje, como logran darse cuenta en sus pantallas, así actualmente es el nuevo camuflaje de la temporada número 14 de Torneo de Pioneros y no está absolutamente nada mal, lo azulito que logran darse cuenta brilla, tiene como un destello de respiración donde se ilumina, pero a la vez se apaga, se vuelve y se ilumina y vuelve y se vuelve a apagar, así que nada, son dos gameplays, el primero me mete la mondá, en el segundo yo le meto la mondá a la mayoría de jugadores reales que hay, son partidas bastante intensas, sobre todo la segunda, no tiene desperdicio, así que si este video te llega a gustar, puedes dejarme tu hermoso y preciado like y si tú quieres y lo deseas, te puedes suscribir, a mí me motiva muchísimo, siempre atraer esa clase de contenido, así que ya, me callo ya y comencemos con este gameplay. Bueno chicos, en esta ocasión vamos a jugar, bueno a jugar más que nada, no tanto, sino vamos a estar utilizando la skin o mejor dicho el camuflaje de torneo de la temporada número 14, que realmente el camuflaje está bastante bello, me gusta un montón, tiene como la amparita dentro del camuflaje, o sea está bastante guapo, vale muchísimo la pena conseguirlo, lo tenemos aquí, yo lo he conseguido solamente ahorita en la M16 y en esta preciosidad de arma que es la lag 53, que bueno, la clase no se la voy a traer actualmente, sino que tal vez vengan el día de mañana y como logran darse cuenta, tiene, quiero ver, aquí está, tiene como destellitos, parece como que tiene luces adentro, es un brío bastante bello y me encanta, así que bueno, ya tenemos el arma, clase si la vamos a ir a buscar, pero si matamos solamente con esta arma, pues evidentemente no le encontraría ningún desperfecto, ya que es lo que queremos, opa, opa, a ver que hay aquí, creo que había una Fennec, no, no, me sirve la Tec 9, la Tec 9 se viene cuando consiga el arma en Ranked, a estar brutal conseguirla, eh, bueno, en esta ocasión, eh, como les venía diciendo, vamos a jugar con esta arma, como ya saben, si encontramos botsito, voy a agarrar mi mejora primero que nada, eh, canoleón, está tranquilamente, vale, vale, pego a un tipo de lejos, este lo matamos fácilmente a esta distancia, más que viene recto, venía jodido, trash can, trash can kicker, escuché pasos también como por este sector, eh, hay que tener mucho cuidado, ya tenemos las balitas para el subfusil, yo realmente buscaría gente ya, no quiero perder, aquí está, estación de autobuses, zona de obra, mira, 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 es lo que digo, ve, aquí había un jugador, loco, ¿será? el manco pro ya lleva tres muertos, loco, ush, hay gente, weón, canoleón, jaja, sos tú, eh, te vi, te vi, perro, pero, ¿a dónde va este brother? el problema es que me está huyendo, porque como el carro lo escucha, yo tengo el, no, pues, gracias, gracias, piedra, tenemos aquí el loadout, ¿qué pasó, The Kill? vamos a ver, agarramos esta, madre mía, el tipo la hizo mal, loco, se vendió al soltar eso, yo pensé que se había ido en el vehículo, pero la hizo muy mal, la hizo muy mal, vamos a ver, está linda, está linda, evidentemente, muchachos, esta no es la mejor clase, eh, y pesa un huevo esta arma, mira a ver, me explotó el puto vehículo, que tonto soy, huevón, uy, casi, 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 casi no la cuento, eh, a ver este, ¿dónde cae? ¿cayó aquí? ¿what? ¿qué vas a agarrar? ¿qué vas a agarrar? ¿qué vas a agarrar? Muchísimas gracias, necesito balitas, no me puedo enfrentar si no tengo balas, mandaría, lo bueno es que maté ya el primero, eh, lasimosamente, lo malo es que fue con un arma que no tiene el camuflaje colocado, yo soy así de drástico, loco, a ver, por temas, por temas de, de rusheo creería que sí me llevaría mejor el subfusil, eh, así que me voy a cambiar este, me voy a llevar el subfusil, por temas de enfrentamientos a corto, que esa arma, la lag 53 no es para distancias cercanas, así que, bueno, listo, 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 muerto, más balitas, excelente, estoy que me meto la placa de una, hueón, me voy a poner este, ¿cuántas balas tiene? 40 balas, le puedo meter todavía el cargador ampliado, creo, tiene gente, excelente, excelente, un cargador ampliado sería fenomenal, y sobre todo encontrar la lag 53, cargador, muchísimas gracias, pedo, ¿qué pedo? ¿este brother? ¿cómo me salió ahí? no, no tiene la lag, huevón, me encantaría tener en otra arma, porque, pues sí, hay gente, en esa partida también hay gente, loco, tenemos que ganar esta de una, vamos a ver, Monstans topa, no, no tiene, qué cagada brother, está comiendo a mi granada, es el cabrón, solo no comerme esto, huevón, vamos, vamos, si ves con esto, me lo hago cagada, no, mal momento para que se me trabe, huevón, tengo uno atrás, tengo gente atrás, madre mía, yo me voy corriendo, pesando el helicóptero, pero no le baja vida, mira, qué onda, qué onda, no le quiero ir a luchar por el tema del mal que padezco, huevón, lo veo, qué deletía da huevón, voy a ir a buscarlo, voy a ir a por él, la clase que le voy a traer de la mejor, la mejor clase esta, sí pega rico de lejos, así que no se preocupen chicos, yo lo que quiero es, eliminarlo, buah, qué tipo más, no voy a decir la palabra, loco, pero qué tipo más, eh, cobarde, el problema es que anda con esa cagada, o sea, su máquina, lo que me acaba de hacer este botcito, es tremendo, loco, dejó un mielero, ese tenía placato, chau, le pegué en la cabeza, atento que aquí hay una moto, y probablemente pueden estar campeando aquí en la casa, hay una caja abierta también, lo raro es que no han abierto la de granada, mira, ve, aquí estás perrito, Dios mío, ¿cómo sabía que yo estaba aquí? no te lo creo, granada, pinche huevón, oye, se puede morir, ¿no? no joda, no joda, Dios, cómo le ayudaron entre dos botchitos, este brother de aquí, el otro de lejos, se tiró, mira, ve, por atrás, lo va a matar, y el otro, ¿qué se hizo? ¿que están jugando con team, o qué ondas? no joda, ese tipo con esa su cagada, no tengo balas, muchachos, tengo que irme, a ver, aquí hay dos cadáveres, el problema es que si me pongo a enfrentarme, este no tiene nada de nada, este ya lo looté, tampoco tiene nada de nada, irme a zona no es conveniente ahorita, tengo que ir a buscar balas, matar a alguien, y lootearlo, la casa de arriba fuera buenísimo ir, la zona pega rico, ok, estoy rodeado, tengo que irme por esta casa, ¿qué pasó, babacito? hombre, se concentraron mucho entre ustedes, ¿eh? este es el dolor que está aquí atrás, oh, si hay, no tengo granada, y la ganamos muchachos, con el nuevo camuflaje, de la lag 53, así que nada, una partidita un poco sufrida, pero realmente, la ganamos, así que vamos a irnos a la clasecita, no es la mejor clase, pero le queda fenomenal, ese camuflaje, a esta lag 53, y bueno chicos, así es como realmente se ve, este bellísimo camuflaje, en esta arma, que la verdad, le queda bastante bien, no a todas las armas, les queda bien, este nuevo camuflaje, pero tiene un diseño, bastante bueno, no sé si logran ver, le voy a dar un acercamiento, como logran observar, tiene un destello, como un, una respiración, de iluminación, bastante linda, me imagino que en mapas oscuros, se ha de ver muchísimo mejor, pero nada, la clasecita de esta arma, que no es la mejor, es la siguiente, vamos a colocarle, el cañón tirador, XRK, la mira pues, a su gusto, yo le coloco la de punto rojo clásica, fácilmente le podríamos colocar, una por 4 o por 2, en la mira táctica, le ha de quedar bastante bien, el láser de ayuda de tiro, la empuñadura frontal de ranger, el cargador de 30 balas, que nos ayuda, aunque nos pone el arma súper lenta, nos ayuda con el tema, de la mayor cantidad de balas, así que nada, yo espero que este video les guste, nos vemos, hasta la próxima, bye bye.